Muy buen día Diego, muy buen día también a Rodolfo, a todos los compañeros, a toda la teleaudiencia de ABC TV. Vinimos a mostrarle a la teleaudiencia de ABC TV lo que es el día, no el día después, sino el día otra vez, el lunes después de lo que fue este voraje incendio que como bien estaban señalando Diego y Rodolfo, les agarró en plena noche buena, una noche buena completamente distinta para las familias aquí que estaban ubicadas en la zona posterior del cabildo. Queremos mostrar un poco ya lo que es después de algunos trabajos de limpieza que estuvieron realizando aquí en la zona donde ocurrió este incendio que todavía deja sus huellas y todavía se ve parte de lo que fue o lo que consumió este incendio y también que dejó ver una parte que prácticamente algunas personas no conocían de la ciudad de Asunción y que este fin de semana se estuvo recordando mucho lo que era esta zona de la antigua calle Costanera o lo que teníamos como Costanera en la ciudad de Asunción quedaba en la espalda al cabildo. Así está ahora mismo la calle donde estaban ubicadas estas familias porque hay que decirles era una antigua calle que cruzaba por detrás del cabildo de Asunción y que ahora está totalmente al descubierto después de lo que sucedió con estas familias que recién estábamos viendo todavía continúan ubicadas aquí en frente mismo al cabildo de Asunción. Las huellas de este incendio, de este generador transformador con dos pilares que quedó completamente doblado y que cayó también sobre otras viviendas aquí en la zona posterior al cabildo. Mucha basura todavía, muchos escombros todavía de lo que es este incendio que continúa aquí en la zona posterior al cabildo de las huellas y hay que decirlo Diego y Rodolfo, también muchos mosquitos que están todavía aquí en la zona mucha agua estancada, así que realmente el trabajo va a ser bastante largo para terminar de limpiar esta zona luego de este voraje incendio ocurrido en la noche buena en la última noche buena Diego y Rodolfo. Estamos acompañando tu relato también con vistas aéreas de lo que es la zona Luis y estamos contemplando claramente la zona afectada por el fuego. Hay que decir que la gran mayoría de las familias está ahora en las plazas ahí cercanas también al edificio del cabildo y esto que hoy requerirá a partir de hoy esto, ¿verdad? Poner en condiciones de vuelta esa calle de Asunción y ver qué solución se le va a dar para el tema de vivienda de estas personas y también un poco ver si se puede indagar más sobre las causas de este gran incendio que arrancaba el 24 todavía, ¿eh? Sí, era el 24 todavía. Supuestamente fue de pirotecnia fue el... Es la versión que hay. Sí, efectivamente, que vecinos incluso prendieron eso y que todo arrancó con eso y como es un lugar que tiene muchos materiales de combustión rápidamente el incendio se propagó y ya era difícil de controlar. Felizmente, como dije, no hubo víctimas. ¿Es así, Luis? Así mismo, Rodolfo. Estamos viendo ahora mismo lo que es una antigua vivienda. Vemos caños rotos porque aquí hay caños precarios que se instalaron para proveer servicio de agua potable también a estas viviendas. Un poco de todo o de todo un poco aquí en la zona del ex cabildo. Mucho material inflamable, como bien señalaba Rodolfo, en las viviendas precarias evidentemente muchas son de madera, tienen materiales que pueden ser muy combustibles. Así que todo eso ayudó a propagar el incendio con ese, aparentemente, por lo menos lo que manejan los bomberos, ese fuego de pirotecnia. Vemos los restos, un gatito que está también aquí. Quedó también seguramente sin hogar con toda esta situación. Así que mucho que lamentar. Afortunadamente no vidas humanas, pero sí lo que es el daño material y también la destrucción de parte del patrimonio histórico de nuestra ciudad de Asunción que queda al descubierto toda la desidia de parte de las autoridades de años de dejar esto prácticamente como una tierra de nadie y que termina con este incendio demostrando poco más o dejando más al descubierto la precariedad con la que se maneja la ciudad de Asunción. Hasta ahora la reacción, lo que se sabe desde emergencia nacional es que, bueno, por un lado está la urgencia del edificio que podría colapsar y caerse, lo cual puede ser muy peligroso para toda la gente que está todavía en la zona. Lo otro tiene que ver con cuál va a ser la solución final, porque por el pronto de vuelta son las plazas, digamos, las que salvan, pero esto no puede ser una solución, pero habitacional, ni urbana, ni en ningún sentido. Así que habrá que esperar cómo se reacciona hoy, suponemos, ¿verdad? Este es un problema que hay que empezar a arreglarlo hoy, a lo mejor no de fondo, pero sí lo que es más urgente. Hoy a populares también ya en la plaza, marcando un poco lo que va a ser este cierre de año. Terrible la información, después está el problema de larga data, pero lo primero es lo terrible para esta gente que se quedó sin nada, porque las casas desaparecieron con el fuego. Todo lo que tenían, desde ropa hasta muebles, todo consumido por el fuego, muy poco es lo que se pudo rescatar, Rodolfo. Sí, muy poco, muy poco. Y muchas mascotas también que perdieron la vida en ese lugar, Diego, no pudieron. Ellos sí, las personas al menos, no hubo víctimas. Más rápidamente entre ellos se ayudaron como para que puedan salir del lugar, del sitio.